hola buenos días bueno estamos aquí hoy otra vez con la actualización de de uno de los tanukis del disco lo hicimos hace aproximadamente un mes que pusimos los plantones no me venía el nombre de plantones bueno los plantos plantones porque había perdido ya que está hecho desde el verano pasado pero se secaron 23 plantones de los 5 o 6 plantones que tiene que tiene puesto introducido dentro de las regatas se secaron 3 y hace un mes aproximadamente volvimos a ponerles otros tres plantones para completar todas las ramas del tanuki y bueno ahora después de un mes están ya confirmados ya que están enganchados todos y vamos a empezar a remodelarlo un poquito porque quiero hacer una una forma de una escoba o un cepillo o lo que salga bueno en forma de escoba quiero que que pareciendo que siendo un árbol no deje de ser una mata porque esto el lentico es una mata hay árboles también hay árboles que son muy grandes en el campo los he visto muy muy grandes muy esos árboles pero tiene que pasar esto mucho 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 años para que esto ocurra normalmente se tiran muchos años haciendo una mata una mata de eso aquí en mallorca en mallorca el lentisco se le llama mata la mata no le llaman el lentisco le llaman la mata y aquí nos falta uno aquí que tenemos un brote pequeño pequeño aquí ya lo tenemos metido guiado dentro de la regata y este vamos a dejarlo que vaya creciendo cuando vaya creciendo vamos metiendo introduciendo la regata de la rama para ocupar este plano de aquí ahora mismo le falta este plano queda un poquito descubierto pero lo tiene que cubrir este plantón pequeño bueno dejamos cuando pusimos los plantones dejamos abajo toda la ramificación de abajo todos los brotes de abajo incluso son plantoncitos jóvenes que salen de la tierra también individuales que no son ya no son brotación del tronco del mismo plantón sino que están en el sustrato con su raíz individual y todo lo dejamos aquí por sí por si se lo secaba alguno de los que tenemos introducido dentro del tanuki para reponerlo con esto con esto y ahora vamos a quitarla porque ahora ya están todos confirmados por tanto lo vamos a quitar y vamos a empezar a remodelarlo un poquito a empezar a guiar las ramas un poquito ya para que conforme vayan creciendo ahora ya cuando nos peguen llegue la primavera y nos peguen una buena rotación otra vez ya tengamos todas las ramas situadas en sus sitios y poder pueden masificar toda la copa ya con toda la ramificación que tienen este plantón de aquí les falta rotación de aquí bueno ahora cuando nos pegue la rotación de aquí ocupará todo el ciclo este que queremos cubrir ahora de momento cubriremos con una de estas dos ramas cubrirán un poquito de espacio aquí y ahora con la ramificación que nos brote es la que seguiremos para llenar toda la copa y formar una una mata como que parezca lo que es un lentisco así que vamos a empezar y vamos a empezar a limpiar por debajo vamos a quitar ya toda la rotación para que se vaya viendo el tronco esto ya no lo vamos a necesitar entonces lo vamos a limpiar todo por debajo lo dejamos para en caso de fracasos de alguno pues para esto se puede sacar porque esta individual pero no quiero tocar este peñón de abajo no quiero arrancarlo y sacar la raíz porque como no lo vamos a necesitar pues lo cortamos también vamos a limpiar todo lo que esta es toda la rotación de abajo para que se vaya bien que empiece a enseñar el tronco bueno este es de los dos lentiscos de los dos tanuki de lenticos este es el pequeño es el pequeñito tiene un tronco muy bonito y una distribución de ramas que cuando tengamos todas estas ramas situadas ya quitaremos todas las precintas con las que están enganchados y quedarán empotados dentro de la regata y luego aquí pues marcaremos los jeans de todas las ramas viejas marcaremos los jeans donde saldrán las ramas verdes por debajo del jean va a quedar un va a quedar un árbol muy bonito ya digo que este es el pequeño el pequeño de los tanuki de los dos tanuki vamos a quitar esta soja de abajo también que vaya bueno este brote no podemos quitarlo porque este tenemos que nos hace falta que nos crezca este es un brote más pequeñito no tenía otro más grande para introducir aquí dentro de la regata ahora hemos metido uno pequeñito para que ocupe este espacio que ya hemos dicho antes este de aquí vamos a soltar una y para ello como está encogida a dos vamos a soltar una hora y ahora pondremos otra precinta a la otra bueno ya no se mueve incluso ya podemos dejarlo ahí y quedará cogido con el mismo alambre ahora que pongamos para posicionar esta traer no estas a este espacio que hay tan abierto aquí como hay dos puntas aquí arriba esta la posicionaremos aquí en esta posición de aquí y conseguiremos ya la más o menos la composición de lo que va a hacer la copa la escoba bueno quiero quitar mucho menos tampoco quiero que presente el tronco y voy a quitar también la más baja para que se vea también lo que es la distribución de de las ramas viejas del tronco y prefiero que quitarla si quitamos la hoja de abajo luego luego van a hacer rotaciones que nos van a pegar de cada hoja que quitemos va a haber una yema luego que que no brote y eso nos irá muy bien luego la ramificación para para complementar toda la copa aunque tengo muchos planta aunque tengo muchos plantones aquí tenemos dos tres juntos dentro de la regata aquí tres planta aquí tenemos dos tres uno cuatro cuatro aquí tenemos dos seis y aquí tenemos otro que tenemos más grueso de todo son siete tres 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 cuatro cinco seis y siete tiene siete plantones metidos el tronco y si cuando engrosen todos se queden incustados todos dentro de la regata nos llene la regata toda la rama todos los plantones se quedarán unificados no se notará luego si si son plantones o son venas venas que le han quedado venas verdes que le ha quedado que ha quedado pronto se convertirán en venas verdes bueno vamos a empezar aquí esta rama para llegar este poquito de espacio de aquí y las demás vamos a empezar a posicionarla un poquito aquí hay dos juntos también pero como están muy bajas junto que no voy a soltar ninguna sino que también la voy a utilizar esta o mejor dicho si voy a soltar esta de aquí para o sin faltarla incluso ya nos vamos a posicionarla aquí estamos a distribuirla con el alambre y sin despreciar ninguna rama ahora mismo hasta que no nos pegue la nueva rotación podamos ya decidir cuáles son las ramas que que nos interesan de aumento este saber que no se dejar el lápiz aquí a ver si no está aquí el centro podría hacer este mejor que este porque este está más lateral aunque es más largo el gin pero este está más posicionado al centro bueno de momento vamos a donde lo engancho donde conecto el alambre para que le baste y tampoco le hace falta que llegue el alambre a la punta porque se trata de bajar la rama un poco y posicionarla entonces no vamos a ponerle alambre hasta la punta sino que nos basta un poquito detrás porque lo que quiero es solamente abrirla y inclinarla un poquito hacia arriba para que nos vaya cogiendo la forma de escoba no 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 pero no 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 aquí un poquito la vamos a posicionar aquí es que no quiero ahora porque después de haber conseguido que que hayan enganchado todo lo que rompamos la rama esta la vamos a posicionar aquí porque se trata de hacer una escoba luego con la nueva brotación ya intentaremos de cubrir con los espacios ahora de momento tenemos que arreglarlo con la brotación que tenemos y se trata de eso de posicionarlas de forma que es de forma que ya cuando luego nos vaya a empezar a pegar la pasión nueva pues ya la tengamos posicionada le digo sólo que nos pille un trozo de rama sin llegar a la punta porque no hay que alambrarlo todo ya digo quiero hacer un que siga haciendo una mata por eso tiene su nombre de más que en mayor que es la mata los lentiscos científicos el lentisco pero aquí se le llama la mata y lo que vamos a hacer es posicionar a todas en vertical para conseguir con esta situación ahora no vamos a hacer nada vamos a dejar que siga creciendo un poco y luego ya en la posición tenemos en el próximo trabajo que hagamos que posicionaremos ya esta rama también más pequeña entonces lo que vamos a intentar sacarla esta la vamos a dejar aquí mismo tengo que decidir entre esta y esta a ver para poner de ápices yo creo que de ápices más o menos será esta en el centro bueno bueno aquí no hay ápices tampoco y el ápice lo forma toda la copa entonces como no hay ápices vamos a dejarla posicionada donde están las dos en el centro para cubrir el centro de la copa entonces vamos a posicionar las laterales aquí hay mucha este tiene mucho este plantón es más grueso y tiene mucha ramificación aquí tenemos mucha ramificación que podemos distribuir para ir cubriendo espacios ya también que nos faltan a ver si puedo pillar dos con este nada me pillaré dos como ya digo no hay que llegar a la punta solo alambra sobre atrás que nos permita abrir la rama un poquito y volverla a recuperar para arriba todas no sé a ver si con este puedo conseguir bueno este voy a hacer lo voy a conectar con este que es más gruesa y aquí iremos conectando un par de alambres es más gruesa para necesitar alambre es más grueso entonces vamos a aquí vamos a repetir luego los alambres pondremos doble para que nos permita mover esta rama de un poquito más gruesa sin necesidad de tener que poner un alambre un alambre muy grueso y 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 Para distribuir El espacio que quiero cubrir Bueno, ahora no quedará, como ya he dicho No quedarán todos los espacios cubiertos Porque necesitamos rotación de De todos los plantones Vamos a distribuir Las ramas que tenemos Las vamos a distribuir entre Entre los espacios Bueno, aquí tenemos más ramas Muchas ramas Para seguir Aquí incluso diría que sobran ramas Pero de momento No vamos a quitar ramas ninguna Vamos a aprovecharlas todas Y cuando ya Como ya he dicho Cuando tengamos una brotación Nueva Ya luego podremos Podremos elegir Elegir ramas Y si tenemos que quitar algunas Las quitaremos luego Cuando tengamos ya Toda la brotación nueva Y veamos Aquella rama Que necesita Que nos la quitaremos De momento La vamos a necesitar Todas La vamos a necesitar Todas No quitar ninguna Porque no sabemos Cuáles Va a ser las que nos van a hacer falta Luego para Para el diseño final Bueno, el diseño final Se trata de eso De una mata De conseguir una mata En forma de escoba El lado está muy cargado También De una ramificación Más cargada Vamos a intentar De hacer un reparto Un reparto de ramas Hay dos finitas Estas las vamos a empezar A ir utilizando ya Para aquí arriba Aunque no la cortemos Luego No la cortemos ahora Porque no la vamos a cortar Porque aquí abajo No tiene verde Entonces Aunque sea larga Las vamos a dejar Para cuando nos pegue la brotación Para no dejarla sin verde ahora Y cuando nos pegue la brotación Luego ya Eligiremos Ya cortaremos Todo lo que necesitemos De momento Vamos a Bueno Voy a hacer Un montero también Bueno Lo que hace Va a hacer Conectar solo Conectar el alambre Bien Bien fuerte Vamos a hacer Esta de aquí No se tendré que ponerle Luego un alambre Un poquito más largo Para Es que este nos va a Salir también De Se lo dejaremos Para cubrir el centro Por lo tanto Vamos a ponerle otro alambre Luego a este Individual Este vamos a utilizarlo Para La rama Este rato exterior Que tenemos Y vamos a dejar La otra A la interior Tengo una buena Conexión Aquí Ahora Ahora Da igual Se verán Ramas como esta Por ejemplo Que estará fuera De De la composición Vamos a Torcerla un poquito Para Meterla un poquito Hacia adentro Porque Esta Tenemos que cortarla Luego Esta parte De aquí Está más cargada Porque tiene Más ramificación Y ahora Se ve un poquito Que está Que anexa un poco Más de aquí Largo Pero Es por la falta Que hay aquí En esta parte De aquí Y aquí tenemos Que luego Abrir La copa Aquí Cuando Nos pegue La rotación Que necesitamos De momento No la tenemos Entonces Hay que esperar Esta de aquí Como ya he dicho Antes Nos vamos a Cortarla Bueno Vamos a cortar Vamos a cortarla Un poquito Pero La vamos a ir Posicionando Aquí fuera Ahora la quitar Y la despuntaremos Todo lo perfecto Dejándole verde Estas más finitas Las vamos a Posicionar Fuera Bueno Como ya he dicho Antes No hace falta Que lleguemos A la punta Vamos a utilizar El mismo alambre Para las Para las dos De momento Son ramas Pequeñitas No cubre El plano Que Que queremos Todavía Porque son Pequeñas Pero bueno Ahora cuando Cuando crezca La rama Ya podremos Ya podremos Ocupar El sillo Que queremos Entonces trata De Dirigirlas Un poquito Bueno El disco Es más bueno De alamblar Que De otras especies Por la disposición De las hojas Las hojas Que no las Tienen paralelas Sino que las Tienen Alternativas Las hojas Y siempre Un espacio Siempre libre Para Para poder Alamblar Tranquilo Sin tener Que pisar Las hojas Ninguna Podemos darle Unas torciones A la rama Un poquito De Torcionarla Un poquito Y así Lo que hacemos Es Recogerla Un poco Hacia adentro A cortar La rama Para Reconectar La pondremos La Dispondremos Ahí donde Nos haga falta Para cubrir Lo que Es el centro Voy a Tener Que ir Por alambres Más largos Porque Esto se me Queda Se me Quedan Cortos Bueno Aquí tenemos Todo Esta Dicho Que vamos A Utilizar Para cubrir El espacio Que tenemos Aquí A ver Como Como Anclo Yo Alambres Aquí Es que no Tengo Rama Para 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 Entrar En Alambres Que La rama Que Está Complicando La vida no sé si lo voy a ir desde ahí pero que te voy a poner de forma que que pueda trabajar yo más cómodo no te voy a poner no se va a encantar ya digo esto, ya te has dado esto, nada mas, eh, con esto cubrimos, tenemos dos juntas aquí, dejamos una, aquí que ahora la posicionaremos un poquito así, hacia arriba también, o o sacándola por debajo del gin y la posicionamos en posición hacia arriba de frente laterales sino que todos estén mirando hacia arriba para hacer la forma de escoba bueno está grande voy a ir un momento ahora vuelvo voy a ir por un poquito de alambre el número 2 2 2 y medio para un poquito más largo porque aquí los que tengo son cortos porque estamos de los reciclados de desalambrados que hemos hecho antes voy a buscar un poco de alambre largo y ahora vengo un momentito voy a ir aquí a los signos voy aquí sí sí y ya vengo por el camino bueno, es que tengo el dispensador de alambre los rollos los tengo dentro de la caseta en el jardín, no los tengo aquí y bueno, aquí voy utilizando el alambre siempre que reciclados y bueno, ahí me traigo número dos y dos y medio que voy a necesitar aquí pero un poco más largo entonces vamos a hacer esta ahora este con esta son más gruesas pero necesitamos un alambre más grueso aquí digo, más largo este si lo vamos a porque tenemos que posicionar al centro con una alambre suficiente para para que podamos posicionarlo donde queremos posicionarlo que es cubrir el centro que está vacío siempre meter el alambre siempre entre yemas siempre nunca pisando la yema porque luego si pisamos la yema no nos va a dejar brotar y matamos la yema y no nos conviene matar a la yema bueno esta bueno esta como ya la tenemos lateral la vamos a dejar aquí y vamos a alburir este espacio de aquí y aquí y aquí vamos a con lo quiero pisar el alambre aquí bueno haremos esta aunque sea un poquito grueso el alambre esta rama sería mejor en los dos pero bueno le ponemos dos y medio si nos sobra un poquito pues mejor siempre que podamos alambrarlo vale más pasarse de de grosor en el alambre que no quedarnos cortos y hacernos un alambre fino que no nos baste para para poner la rama donde queramos siempre el alambre tiene que ser más fuerte que la rama siempre para poder posicionar la rama donde queremos cuando metemos un alambre que es inferior a a la fuerza de la rama pues queremos posicionarla y se nos vuelve atrás porque el alambre no es suficiente demasiado fino el alambre siempre tiene que superar la tensión de la rama de él de fuerza de la rama y vamos a alambrarlo todo como lo vamos a cortar vamos a posicionar solo en el centro pero no queremos cortar ahora se podría se puede quitar no pasa nada si despuntamos un poquito porque entonces sería una poda verde que se puede hacer también en invierno se puede cortar también pero no vamos a despuntarlo ni nada bueno a lo mejor tenemos que cortar las puntitas que se nos salga del diseño pero de momento vamos a intentar dejar todo el máximo verde posible para esto vamos a darle unos kilos a esta rama de aquí para irla posicionando en el centro ya la he partido ha crujido bueno lo voy a dejar porque sigue teniendo verde aquí y lo que voy a hacer es que lo voy a dejar larga un poquito más baja pero ha crujido la rama un poquito bueno un poquito no ha crujido ha crujido ha crujido un poquito ha crujido o no crujido bueno esperemos que siga que se mantenga pues vamos a pegarla la fibra donde sea donde ha crujido bueno ya digo que ha crujido esto es porque como ya dicho le hemos puesto un alambre más fuerte de más fuerte de lo normal tenía que decir un 2 le hemos puesto un 2 y medio sabe que como tiene verde todavía tiene dos hojas verdes abajo desde donde ha crujido vamos a despuntarla y vamos a dejar todas estas dos hojitas verdes abajo que esto le servirá para seguir alimentando la rama sin que se tenga que secar a ver donde ha crujido bueno ha crujido aquí vamos a cortar por aquí es un disunto que no quería hacerlo pero lo hemos tenido que hacer porque se ha quebrado la rama bueno ahora lo que además es que en vez de estar tanto en vez de estar tanto no no